Coge una semilla de esa palma sancona que cae y luego la mete en arena, la coloca por ahí unos 5 o 8 centímetros abajo. La pone húmeda, pero que le dé calor, sol. Y ármese de paciencia, por ahí 6 meses que le germine así. Cuando ve la agujita ahí, es una emoción verla germinar. De niños nos gustaba, pues éramos casi que campesinos allá. El vera que teníamos un reto con los primos, se llamaba un gorro, el que más alto es uva. Y cada uno, nunca nos caímos, pero siempre nos quebraron ramitas allá y hubo que pegarse allá así. Ahí nace la cosa más o menos, el amor con la naturaleza. La recomendación es que haya un sentido de sembrar, que no es que aquí siembre un mango, aquí un siminango, aquí una ceiba y un samán, porque formas un matorral. Si usted siembra un samán, déjelo solo, que él se abre y él solo llena un parque, él solo llena lo que se sea. Cuando usted siembre un árbol, una, vea lo grande, para que de esa forma dice, aquí sí cabe. Que no haya cuerda de la luz arriba del galo. Y que tenga amor por ellos y los cuide, porque ese árbol es para usted, siempre va a seguir con él en el corazón. Yo le regalo los árboles a muchos amigos en las fincas, pero los árboles siguen siendo míos, que quedan en la finca de otra cosa, pero siguen siendo míos. En el corazón están. Por el amor que le tengo a Palmira, que Palmira sea más verde, más fresca, más oxigenada. Eso es lo que más me rullo, de la siembra de mi árbol. Primero que todo, que quieran a Palmira, que se sientan orgullosos de ser palmiranos. Que ser palmirano también cuenta, que fueran más apegados a la tierra, que es lo que hace que una comarca salga adelante. Bueno, mi nombre es Álvaro Pío Posada y soy palmirano de corazón, alma y tengo esta ciudad hasta en los tuétanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!